¿Cuáles llantas corren más? ¿Unas llantas bonitas, rines de lujo anchos? ¿O estas llantas de lata? Que son feas obviamente a la vista, aunque pues bueno, yo las tengo ahí medio pintaditas y eso Pero, ¿cuáles son mejores? ¿Cuáles corren más? Ahora ustedes dirán, esto es una estupidez Porque, ¿cómo unas llantas van a hacer que un carro corra más o menos? Pero claro que sí tiene sentido señores Porque, obviamente, las leyes de la física son exactas, lindas y bonitas Además se rigen con las matemáticas también Entre más ancho sea un neumático y más grande y más pesado En teoría le debería costar más trabajo al carro, arrastra eso O sea, es su medio para arrastrarse, ¿no? Porque es lo que conecta después del motor Entonces, obviamente, unas llantas, yo diría que sí cumplen una diferencia Bueno, el día de hoy vamos a comprobar eso En videos anteriores, yo les mostré a ustedes con rines 14 Y la misma potencia que tenemos en este momento Son 94 caballos a la rueda A volante serían 128 Este carro se hizo 18.2 segundos a la altura de Bogotá A la altura del nivel del mar se debería hacer 16.2 más o menos O sea, dos segundos menos Y 16 bajos, pues Y, bueno, después con los rines 15 Se le pusieron unos rines 15 por 7.5 más anchos Curvea sabrosísimo Pero, bueno, ese día le quité los asientos Sí, señores, me vine sin asientos ¿Y qué? 18.2 Igualamos el mismo récord de antes Pero sin asientos La vez pasada lo hemos hecho con asientos Entonces, señoras y señores El día de hoy me vine sin asientos Y con los rines más pequeños A ver si logramos bajar ese tiempo ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo logramos o no? Pues vamos a comprobarlo Bueno, acá el hombre aquí de tus autopartes Este es el duro de duro, señor Este es el duro de duro, ¿qué más, parcero? ¿Bien o no? Bueno, este man Que es el duro de... O sea, este sí es el dueño de papeles Del Onda del Sol Bueno, me dijo Bueno, yo tengo mi Hyundai Ioniq Hybrid ¡Cien palos vale este carro! ¡Cien palos! ¡Me hagas esto, me gana! ¡Cien palos vale este carro! Y este, según Fasecolda Vale 22 millones Pero me le voy a pagar duro Es motor 1.6 ¡Hibri! Y bueno, es un carro 1.6 híbrido Obviamente ustedes saben que con el motor híbrido arranca durísimo Comparten plataforma con la Hyundai Kona Y con la Hyundai... Y con la Kia Niro Pero esto ya es un automóvil Es más liviano Y pues bueno, ahí está el pique Yo con mi Sentry casi a gasolina combustión Contra una vaina híbrida Yo creo que en la arrancada me vuelve nada Pero después vamos a ver Bueno señores Vamos contra el Hyundai Ioniq Hybrid Vamos a ver Si logramos Hacer algo contra ese carrito A ver qué ¡Ay, vea! ¡No, baila! ¡Chao, niños! ¡Carros híbridos! ¡Andan listo, marica! ¡Ay, no, no! ¡Rea! ¡Uy, le ganó un botón! ¡Qué horrorrea! ¡Uy, marica! ¡Ay, marica, güey! ¡Ay, ese carro híbrido anda una gonorrea! ¡No, muchachos! ¡No, chao! ¡Chao, re chao! O sea, baila Nada que hacer acá El Ioniq Hybrid anda mucho más que el Tigrillo y Acaba Nada que hacer ¡Uy, no! ¡Chao, chao! Dale, gracias Vale 17 ¿Cuánto avisa este? 17.6 Primer pique Corrimos con una presión en las llantas delanteras de 30 libras Y sacamos un tiempo de 18.7 segundos Nos fue muy mal Teniendo en cuenta que el récord es 18.2 Nos fue re mal Contra los 17.6 de nuestro oponente La verdad, el Hyundai voló El Ioniq voló De hecho, en los 60 pies se hace un tiempo parecido al que se hace el Genesis 2.57 Y recordemos que el Genesis se hace 2.50 2.49 en el mejor de los casos Las últimas veces que lo llevamos Entonces, realmente es muy bueno Mientras que nosotros hicimos unos 60 pies asquerosos 2.88 Y íbamos cargados de cosas en el baúl No le había bajado toda la llanta de repuesto Ni nada O sea, tuvimos doble error Mucha presión en las ruedas delanteras Y cosas en el baúl 18.7 Un tiempo pésimo Yo nunca pensé contra un carro híbrido Me fuera nada Tan duro Y esos carros híbridos andan De respeto Siempre los había visto así de grandes Pero no ya Ya son nada más que un carro turbo stock Vamos a decir calentándola así Joder ¡Vamos a decir calentándola así! ¡Vamos a decir calentándola así! ¡Vamos a decir calentándola así! Segundo pique hicimos las cosas un poco mejor Bajamos el tiempo a 18.5 Un poco más decente Los 60 pies los mejoramos A 2.73 Y por eso se vio el tiempo mejoró Que mejoró en el cuarto de milla Y nuestro oponente nada Pues nos siguió ganando Corrimos en las mismas condiciones 30 libras de presión En las ruedas delanteras Y con cosas en el baúl Con todo y eso Bajamos de todas maneras Dos décimas Arrancamos mejor en los 60 pies Porque calentamos un poco Las ruedas antes de salir Sin embargo Nuestro oponente nos ganó por .4 Fue mucho más reñido Yo diría que si hubiéramos corrido Sin cosas en el baúl Y con menos presión de ruedas No hubiéramos podido Hasta ganar ese pique al Hyundai O haberle sacado un susto Haber quedado bumper a bumper Por una nariz Nos hubiera ganado O hasta de pronto Lo hubiéramos podido ganar nosotros Ese pique al Hyundai Bueno señores Vamos a ir contra un Mercedes A200 Stock Me estoy parando duro hoy Está haciendo enfrentamientos Muy difíciles Un carro híbrido Que la verdad nos sorprendió Tenemos ahora este Mercedes Bastante tan difícil Yo creo que es muy posible Que nos gane Pero bueno Vamos a darle Vamos a ver Estamos intentando mejorar Ay señores Estamos ganando a la 200 Señores Ay híjue madre Le vamos a ganar a la 200 Marica Nos comimos un Merchó Con el Tigre Bien Híjue madre vida Si nos lo comimos Nos lo almorzamos Híjue madre Le ganamos al Merchó Bien híjue madre vida Bien Tuvimos nuestra revancha Nos cascamos al Merchó Híjue madre vida Bien Perdimos contra el híbrido Pero le ganamos al Turbo Híjue madre vida Con el Tigre A la altura Si viste esa revancha Que tuve con la vida Buena buena Pero si le bajó Punto 1 Punto 1 bajó En el pique contra el Mercedes Me percaté Me percaté De que tenía que sacarle Las coas del baúl al carro Y también le bajé A 26 La presión De las ruedas delanteras Con esto Logramos Bueno en los 60 pies No nos fue mejor Que en la anterior vez 276 Seguramente también El carro más liviano Patina más fácil Aunque le hubiéramos Bajado la presión 4 4 PSI Sacamos un tiempo Sin embargo De 18.4 El mejor tiempo De la noche Por ahora El Mercedes sacó 18.7 Ambos carros Son de 18 segundos bajos El Tigre es de 18.2 Originalmente Entonces pues Realmente Ambos carros Son de 18.2 Ahí si fue El mejor conductor Del pique Nada que hacer Ganamos con el Tigre Chau Chau Jetta 2.5 Creo Si Chau Lo bajamos Al Mandel Jetta Invicto Weón Invicto Exceptuando al IJU Madre Hyundai Pero de resto Para el pique Contra el Jetta Le bajamos Aún más La presión A las ruedas Lo dejamos Ya en 22 En las ruedas Delanteras Y si señores Los 60 pies Mejoraron A 2.70 De los mejores El mejor 70 pies De la noche El mejor 60 pies De la noche Perdón Con 2.70 Mejoramos mucho La arrancada Sacando así Un 18.3 18.3 segundos El mejor tiempo De la noche Que pudimos sacar Está duro este pique Vamos Contra el TIDA Bien ya Ya está Acando atrás Y casi que No Oye Ese pique Estuvo difícil El más Me ganó La salida Re duro Y ese Marica Ganó La salida Re duro Finalmente El pique Contra el TIDA Que nos asustó Porque hizo Una muy buena Arrancada Una reacción Excelente Ese carro Bueno Sacamos Un 60 pies Malo nuevamente Y eso Estamos comiendo No más Con 22 De precio Seguramente Ya el frío Sobre el asfalto Hizo su trabajo Una basura Las llantas Una basura O sea Poder sacar Un 60 pies De 275 Pésimo Cuando Con los rimes 15 Si mal no recuerdo El 60 pies Fue como De 2.61 Imagínense O sea Eso Juega Un factor Determinante Sacamos 18.3 Segundos Nuevamente Igualamos Nuestro récord No pudimos Bajar de ahí O sea Pésima Pésima Nuestra prueba Que hicimos Total El experimento No sirvió Yo pensé Que sí La verdad Pero no No, no, no No sirvió Ventajas De tener Unas ruedas Así Estoxitas Pequeñas El ring El ring de lata Original Del carro Bueno Sentía yo Que la dirección Era más suave Por lo que La superficie De contacto Era menor Entonces Bueno Eso por un lado No sentí Un ahorro De combustible Tampoco En el cuarto De milla Mejoramos Perdimos Inclusive Tiempo Porque Teníamos El récord En 18.2 Y subimos A 18.3 Yo pensé Que si bajara A 17 O 18.0 Algo Pero no No señores No sirvió Eso sí Es verídico Que el tamaño De la rueda Si importa O sea Digamos Si ustedes Le tienen Un diámetro Total Con todo Y neumático No solo El ring Sino total Con todo Y neumático Al carro Le ponen Unas ruedas Más grandotas Con más Diámetro O sea Que una rueda Sea así Y la otra Ya es así Ahí sí Pierden Porque claro Dar un giro Ya habrá Si ya es más largo Listo Tras del hecho Que si la llanta Es más grande Va a empezar A pegar Contra el guardabarro Contra la parte Interior Del amortiguador Sí Entonces la verdad Eso sí Si ustedes Van a comprarle Un ring Más grande Al carro Toca que el perfil De la llanta Sea menor Para que al final El diámetro Total de la rueda Sea igual En mi caso Yo le tengo Unos 15 pulgadas Pero la rueda Nomás es de 50 de perfil Sí En cambio La otra Era perfil 70 Con ring 13 Pero perfil 70 Entonces Una cosa Se compensa Con la otra La verdad Aunque el experimento No resultó Quedó feliz Es un resultado Que aunque Como que perdimos Quedamos felices Porque Nos damos cuenta Que o sea Tener unos rines Bonitos Más grandes Obviamente Calculándole Con el perfil De la llanta Que al final El diámetro Sea igual El carro Gana presencia Con los rines 15 Tras del hecho Cruza y frena Mucho mejor Porque es una De las contras De los rines Pequeños Y de las llantas Delgadas Que al frenar El carro Te sigue derecho O sea Como que tiende A deslizar mucho O sea La frenada Se reduce mucho Al curbear También el carro Empieza a chirrear Lantas Y tiende a Subvirar demasiado O sea Se va de frente En las curvas Entonces realmente Entre más ancho Sea la llanta Mejor ustedes Van a cruzar Y mejor el carro Va a frenar O sea Se comporta mucho A la hora De una rodada Se comporta mucho mejor Y si en el cuarto De milla Da la misma Da la misma Entonces está ganado Está ganado Los rines 15 Totalmente Ya se los vamos A poner al carro Y de una Esa es la conclusión Del video En conclusión Las llantas delgadas No sirven para nada Inviertan En unos rines En unos rines Más anchitos Con una llantica Más anchita ¿Listo? Esa es la conclusión De este video Ganan frenado Ganan en curvas Y en el cuarto de milla Al final Da la misma Nos vemos en un próximo video Chao